agregaremos cal para desinfectar lo que es el hoyo y Gracias por ver el video. Agregamos gallinaza. La gallinaza contiene nitrógeno, fósforo, potasio y otros microelementos. Agregamos otro puño de cal, cal agrícola. Es para desinfectar donde hemos aplicado lo que es la gallinaza para algún tipo de hongo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues hasta aquí con este video. Si les ha gustado compartan este nuevo video en todas las redes sociales. Y si aún no están suscritos los invito a suscribirse a mi canal La Huerta en el Campo.